Teletón se viene con todo el próximo viernes 28, 29, todos tenemos que estar apoyando a la Teletón, pero hay un concurso, el Mr. Teletón, que este año, señoras y señores, tiene para todos los gustos y para todas las edades. Vamos a ver el video de los candidatos y después hablamos con uno de ellos. Fede. Ernesto. Leo Opaso. Miguelito. Diabo. 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 Es un mino. Miguelo. Experiencia o juventud. Tú decides al 3100. Mister Teletón 2014.